Luis es un seguidor de nuestras redes sociales y estaba esperando que abriéramos WillTech Panamá para traernos su 13 Pro Max con el cristal totalmente destruido en la parte superior también me comenta que en la parte del Face ID está trabajando mal porque como ahí fue que sufrió el golpe a veces ya no está desbloqueando por Face ID así que vamos a ver si podemos repararlo totalmente sin cambiar su pantalla ya está conectado hasta el final para que pueda verificar como restauramos una pantalla totalmente destruida y vamos a conservar la pantalla original de nuestro cliente nuestro cliente también nos estaba verificando que en la parte del Face ID a veces sí, a veces no y que quiere que lo chequeemos después de que esté reparado aunque hacemos cambios de pantalla completas y 100% genuinas en este caso lo que vamos a hacer es una restauración de la pantalla lo vamos a poner por aquí en nuestra maquinita especial para abrir los últimos modelos aplicamos un poco de temperatura, un poco de presión aplicamos también un poco de fuerza para extraer la pantalla y ya va saliendo retiramos el molde donde ponemos totalmente el iPhone, ahí lo va agarrando súper bien retiramos el iPhone y ahora mire vamos a ver cómo está Luis me comenta que este teléfono no ha sido reparado en ningún lado así que vamos a checar si es cierto porque si ya está manipulado de pronto se complica un poco la reparación puesto que las pantallas que se dejan reparar son las 100% genuinas ahí efectivamente estamos verificando que el teléfono está nuevito, nuevito lo que vamos a hacer ahora es retirar el módulo de pantalla para empezar su reparación Wilmer en qué caso se puede hacer una restauración de pantalla para evitar comprar una pantalla completa y también pues para ahorrar un buen dinerito sobre todo en el caso cuando el táctil está funcional no tiene manchas la pantalla pero su cristal original está destruido solamente se aplican para los modelos que tienen pantallas originales y lo hacemos desde el 7 en adelante luego vamos a retirar la parte superior donde trae un sensor este sensor es súper importante porque es el sensor que nos ayuda a activar la luz ambiental y a manejar el control de iluminación mire como está bastante destruido en la parte superior ahora nos venimos por aquí a esta maquinita que tenemos acá es una plancha de temperatura con la cual vamos a ablandar el pegamento para poder cortar la parte donde viene el cristal y donde viene la parte del sistema OLED es un proceso que realizamos para recuperar la misma pantalla de nuestro cliente ya que en este caso cuando se destruye el cristal normalmente sería para un cambio completo de pantalla pero con este procedimiento que está viendo usted en su pantalla lo estamos realizando paso a paso para que usted pueda ver cómo lo hacemos evitamos que nuestro cliente tenga que cambiarla por completo Wilmer y a todas las pantallas se le puede hacer qué pasa si el proceso no tiene éxito, qué se debería hacer la mayoría de los procesos de nuestras restauraciones de pantalla terminan en éxito y además tienen garantía pero si en algún caso por algún tema de pronto de que el cliente lo había mojado previamente o algún golpecito que la pantalla se debilita y no se pueda concluir el proceso se debería reemplazar completa la pantalla ahí ya está viendo, retiramos el cristal que estaba totalmente destruido tiene un pegamento que se queda en la parte donde viene todo el sistema del panel OLED y vamos a tener que retirarlo se ve bastante sucia, ahí se ve un poquito fea la pantalla pero ya va a ver, quédese conectado para que pueda ver la limpieza y vea cómo mejora esta pantalla recuerde que realizamos este trabajo desde los modelos 7 hasta el último modelo incluso hasta el 14 Pro Max y la ventaja de realizar esta tarea es que su teléfono va a conservar su pantalla con la que viene de fábrica va a conservar todas las utilidades como el True Tone como la parte de colorización de pantalla como la parte del Face ID también recuperamos todo lo que tiene todos los sensores en la parte de pantalla Wilmer, ¿qué pasa si reemplazo la pantalla por una genérica? bueno, en este caso las pantallas genéricas pierden un poco del tono o del color algunas se dejan pasar la versión de True Tone, otras no en este caso lo mejor es restaurar la original o si no, instalar también una 100% original como no vamos a tener que reemplazar completamente el módulo pues nos ahorramos también un buen dinerito porque no vamos a tener que poner un módulo nuevo en este caso en especial solo hacemos el trabajo a la misma pantalla de nuestro cliente hay que limpiar bastante sacar todas esas impurezas que van quedando del pegamento la limpiamos con un poco de alcohol isopropílico que es el más adecuado para este tipo de trabajos limpiamos, limpiamos hasta que no quede ni una sola mota por ahí ni un solo residuo con este molde que tenemos aquí vamos a hacer una alineación del pegado de la pantalla para que quede bien alineada y no se nos vaya a salir del contorno del marco Luis me contaba que seguía nuestra página desde hace muchísimo tiempo y que estaba esperando que llegara Wiltec a Panamá para poder hacer su reparación dice que también tiene otros equipos Apple por reparar que quiere probar cómo le va con este a ver si es lo que esperaba o no él quiere probar nuestro trabajo así que vamos a hacerlo con mucho pero con mucho cuidado para entregárselo 10 de 10 nuestra máquina en la cual procesamos la pantalla para sacarle todas las burbujas hacer un pegado y un sellado como viene de fábrica y mire cómo queda esto parece que nada pasó por aquí este proceso ya concluyó en el cual instalamos la pantalla en la máquina la máquina sacó todas las burbujitas la pegó, la adhirió a su panel OLED completamente ahora voy a usar esta pequeña herramienta este molde de aluminio para poder fijar el marco este marco es el que va a sujetar el chasis a la parte del display hay que retirar estas pequeñas pegatinas que están cubriendo la parte de la cinta doble fax luego ponerle un pegamento y mire la vamos a dejar secando por ahí unas 2 o 3 horas luego que han pasado unas 2 o 3 horas que se ha fijado el marco de la parte plástica interna vamos a limpiar la parte superior a dejarla otra vez bien bien detalladita ya aquí va quedando lo único que nos falta es el ensamble como ven recuperamos una pantalla de un 3C Pro Max que la verdad si están bien costosas la pantalla original es bien costosa mi estimado si a usted le ofrecen una pantalla original en un bajo precio lo más probable es que le estén vendiendo una pantalla de copia yo le recomiendo que a su teléfono le ponga una pantalla 100% original si puede ya que con la pantalla original tiene los colores toda la imagen tal cual como viene de fábrica y conserva toda su calidad luego de esto ya la tenemos lista le vamos a poner su pegamento siempre que nosotros hacemos un cambio de batería de pantalla alguna reparación usamos estos pegamentos que son los pegamentos o los adhesivos de pantalla para sellar el equipo y que quede aislado del polvo y la humedad Will o sea que si yo llevo un equipo a reparación ustedes lo abren le hacen una reparación también vuelven a poner ese pegamento claro que si mi estimado por aquí lo tenemos le ponemos su pegamento limpiamos el contorno de la pantalla ajustamos todo le ponemos los blindajes totalmente como viene de fábrica ya sabe usted cumplen una tarea super particular y es mantener sujetos los flexores para cuando el teléfono se golpee por ahí de vez en cuando no se vaya a desconectar su sello de garantía WillTech le va a dar la confianza a nuestro cliente de que cualquier cosa que suceda nosotros le vamos a responder siempre y cuando esté dentro de los términos y condiciones y además pues que no sea golpeado o mojado ahí está lo traemos a nuestra prensa para ya darle su último toque esta prensa cumple una tarea especial y es adherir el chasis a la pantalla totalmente bien sujetada y que quede bien sellado Luis me comunica que nos sigue desde hace muchísimo tiempo que ve nuestros videos que nunca jamás le había tocado reparar un teléfono pero que decía que cuando tocara que le llegara su momento de reparar su teléfono quería con nosotros así que se dio la oportunidad de llegar a WillTech Panamá ya Luis nos estaba esperando con su teléfono para reparación mire como quedó esto déjeme ahí en un comentario y dígame qué tal le pareció esa reparación Wilmer si yo quiero hacer esa restauración de pantalla esa restauración de cristal donde los puedo encontrar a donde le puedo escribir déjeme un comentario o envíeme un mensaje directo para que nuestro grupo de atención al cliente lo pueda contactar darle los precios y decirle cómo es el procedimiento una limpiada por la parte de atrás hacerle un mantenimiento externo para que se vaya otra vez este teléfono como nuevo vamos a ver que dice Luis cuando vea su teléfono y mire ya esto va quedando lo encendemos para probar que todo esté bien que no haya salido por ahí ninguna manchita ninguna línea que conserve todas sus funciones y mire ya va encendiendo ahí está súper súper bien vamos a ver si podemos desbloquearlo un momentico para hacerle unas pruebillas quiero probar el Face ID a ver si podemos determinar si el Face ID mejoró o no porque realmente es que el Face ID en este equipo si estaba dando mucho problema súper bien funcionando perfectamente su Face ID ahora lo voy a traer por acá y le vamos a poner una película de protección esto es como de nuestra parte se lo vamos a dar a Luisillo por venir aquí a nuestro centro de Wiltec Panamá le vamos a obsequiar una protección bien resistente para que se lleve encima de su pantalla y cada vez que se le vaya a golpear pues no se le parta o no se le quiebre no se le estalle no se le estrella así tan rápido ya la cortamos ahí está la maquinita que hace el corte la pegamos ahí rápidamente y mire cómo queda esta belleza ya quedó vamos a esperar que Luis pase por la tienda para grabarlo entregarle su teléfono y ver a ver cómo le pareció por aquí ya tenemos a Luis mire súper feliz viendo su teléfono como nuevo ahí nos contaba que está súper feliz con su reparación adiós con su teléfono con su teléfono con su teléfono